Gracias Daniela por ese reporte acerca de esta otra pandemia que están enfrentando sobre todo las mujeres en todo el mundo y en particular en nuestro país para abordar el tema sobre las acciones para frenar la violencia hacia las mujeres y niñas en nuestro país. Ya se encuentra con nosotros aquí en estudio el abogado Pablo Cuevas, miembro de la CPDH. Bienvenido Pablo, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Veíamos un reporte bastante completo de Daniela en donde se abordaba la problemática y cómo está obviamente perjudicando principalmente a las mujeres el tema de la violencia de género. ¿Qué se está haciendo o qué se ha hecho en el caso de las violencias hacia las mujeres? Hay una reapertura de las comisarías de la mujer, pero parece que esto no está siendo suficiente para frenar la agresión contra las mujeres. Mira, la verdad que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de cultura. Hay una tendencia de la sociedad y es evidente que tenemos una sociedad demasiado machista. Una sociedad machista. Entonces, cuando hay un problema sociocultural, el problema principalmente se resuelve con educación. Estamos hablando desde que el niño esté en preescolar, educar para provocar una involución de ese patrón cultural negativo. Eso es a largo plazo y la verdad que se debe haber comenzado desde hace muchos años este problema. Con la aprobación de la ley 779, los movimientos de mujeres feministas que promovieron esta iniciativa de ley, ¿se pretendía lograr esto que estás hablando acerca de la violencia? ¿O simplemente esta ley viene a castigar a todo aquel que cometa delito contra la mujer? Es que la ley solo es una parte de la solución. La ley no es una ley mágica que va a solucionar el problema de raíz. Es una parte de la solución. Pero también hubieron debilidades en la aplicación de la ley. Eso está más que claro. Sobre todo el cierre de las comisarías, la reforma vía ilegal a través de un reglamento que se hizo posteriormente. Que prácticamente vino a debilitar la ley. Y que no hubo un seguimiento adecuado por parte de las autoridades porque en la implementación de todo nuevo sistema, de toda nueva ley, tiene que haber un seguimiento. Por eso de la retroalimentación, de ver debilidad, de fortaleza y hacer los cambios necesarios. Nosotros pudimos observar que había debilidades en la aplicación de la ley en cuanto a los procesos investigativos. O sea, hay una buena ley, pero a veces el personal que la aplica no está adecuadamente preparado y eso crea un problema en la aplicación. Ahora, ¿esto se pudo haber subsanado sin necesidad de realizar este reglamento que vino a debilitar? Es decir, ¿qué se tenía que haber hecho en el caso de haberse dado cuenta o caído a la cuenta de que el personal que estaba aplicando la ley no la estaba haciendo de la manera adecuada? Mira, nosotros hemos identificado un problema en la autoridad y es que no escuchan, no escuchan. Nosotros y otras organizaciones hicieron señalamientos en cuanto a debilidades y fortalezas de la ley. Nosotros cuando el gobierno por sí y ante sí decide hacer prácticamente reformar esta ley, cuando se dan situaciones de algunos abusos, porque en toda ley hay abuso, ¿verdad? Eso, si hablamos del código penal, siempre hay abuso. Entonces, lo que va a hacer el cambio es la respuesta de la autoridad ante esto, ¿verdad? Y entonces, no es debilitar la ley, sino hacer los ajustes necesarios, consensuados, ¿verdad? Estudiados para hacer los ajustes que van a mejorar, que van a hacer, provocar que las cosas se hagan bien. Ahora, con el último asesinato de dos niñas y los últimos recientes, hemos visto cómo desde el Ejecutivo se está promoviendo aplicar cadena perpetua en nuestro país, lo que significaría cambiar la pena máxima en nuestro país de 30 a cadena perpetua. ¿Esta sería la solución para evitar o disminuir la agresión hacia las mujeres? Está más que claro que esta no es una solución, ni siquiera es parte de la solución, porque el agresor, cuando va a agredir, no está pensando en que, bueno, si hago esto, voy a podrirme en la cárcel. No está pensando eso, ¿verdad? No está pensando eso. Entonces, esa no es una solución. Además, lo que ha venido aconteciendo, hay denuncias donde ciudadanos que fueron condenados a cantidad de años, después de pocos meses están en la calle. Entonces, no es una solución esto. Y te digo, lo correcto es que cuando el gobierno va a implementar políticas públicas, a tomar decisiones, debería de consultar a la gente y a la gente que trata este tema, que maneja este tema. Pero se toman decisiones y consultas, evidentemente, con cariz populistas. Y por eso la situación sigue acá. Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo en el año 2014, cuando se hizo una reforma a la ley de tránsito. Aumentaron las multas enormemente. Nosotros dijimos, eso no va a parar la accidentabilidad, porque ese no es el problema. Y finalizando el 2014, disparada a los niveles de accidentabilidad. El 2015, disparado. Entonces, esa no es la solución. Hay que tomar acciones inmediatas. Por ejemplo, acción inmediata. Una campaña masiva. El Estado tiene una gran cantidad de medios que están siendo subutilizados. Te aseguro que si se pide el apoyo, tomar en cuenta la sociedad civil, que tenemos mucha experiencia en el trabajo, en trabajar, en tratar este tema. Entonces, se están tomando acciones y decisiones que no van a resolver este problema. Pablito, tenemos una llamada telefónica que me gustaría darle paso para escucharlo. Usted que nos está viendo, por favor, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono celular. ¿Cuál es la pregunta o el comentario? Bueno, hay muchas cosas. Buenos días, disculpen ustedes. Hay muchas cosas, muchos comentarios y uno de ellos son que lamentablemente esas leyes no se van a poder poner en práctica porque el primer delincuente, asesino, violador es Daniel Ortega. Tiene exiliada a la hija fuera del país. Aparte, ha venido cambiando leyes como la de que le dan una segunda oportunidad a los hombres. Si usted va a la policía, necesitan tres testigos, fotos y si encuentran evidencia de la golpiza y luego de la violación, entonces dicen vamos a hacer algo. Pero ¿qué pasa? Al final quieren que uno llegue a arreglos para engavetar los casos y nunca, nunca van a poder parar eso porque cada que el gobierno decide hacer una ley, y la gente se excita más para matar y violar. Gracias por su comentario. Pablo, ella decía algo muy importante y es el tema de la mediación, algo en lo que los movimientos de mujeres feministas han criticado, el hecho que prácticamente la Policía Nacional cuando llega a un caso de violencia intrafamiliar, lo primero que hace es pedirle a la víctima que medie con su agresor. Bueno, en principio las mediaciones son, se supone que son opcionales, pero nosotros hemos hablado con víctimas y en muchos de los casos las mediaciones son impuestas. Le dicen simplemente a la víctima va a mediar, no le dan la opción a que ella decida, entonces la ciudadana se siente prácticamente revictimizada. Ahora, en algunos casos se puede mediar, ¿verdad? Cuando se inició a implementar la ley para la mayoría de los casos no se permitía mediación, pero de ahí se flexibilizó. Lógicamente se mandó un mal mensaje, pues nosotros lo dijimos, otras organizaciones lo dijimos, lo dijeron y no se nos escuchó. Entonces, por eso te reitero yo, el principal problema que hay es que no se escucha a los que estamos trabajando ese tema, no se nos consulta y se toman decisiones unilaterales. No se atiende el problema de manera, con todos los que tenemos el conocimiento. También el tema de la liberación de presos comunes o la excarcelación o cambio de medida también ha afectado en el índice de violencia de género. Ya para finalizar, ¿cuál debería de ser el procedimiento o si aplica este tipo de beneficio a aquellos hombres que han cometido violencia contra la mujer? El principal problema, diría yo, es el irrespeto a la ley. Porque, por ejemplo, sacan una gran cantidad de ciudadanos privados de libertad sin seguir los procedimientos que manda la ley. Si bien es cierto, existe el beneficio de convivencia familiar, existen requisitos, ¿verdad? Y no aplican para muchos de los delitos por los cuales los ciudadanos están internos en los sistemas penitenciarios. Pero las autoridades hacen o sacan a la calle una gran cantidad de internos sin seguir los procedimientos que dice la ley y privando, como siempre, el secretismo. Ni siquiera enteran a la víctima. Dice la ley que en todos los momentos del proceso, incluso en la ejecución de condena, deben de mantener informado a la víctima. Y muchas veces sacan a ciudadanos internos mediante beneficio sin ni siquiera enterar a la víctima. Cuando la víctima se da cuenta, ya está en la calle. Te reitero, y sin seguir los procedimientos mandados por ley, lo cual pone a la autoridad al margen de la ley. Ya para finalizar y a manera de conclusión, ¿deberían de ir los organismos de derechos humanos a una posible consulta sobre este tema? Ya para concluir. Es que eso es un mandato por imperio de ley. Cuando el Estado va, o cuando la Asamblea va a discutir una ley, antes debe formar comisiones, y en estas comisiones deben participar todos los ciudadanos que tengan conocimiento, que puedan hacer aporte. Pero la verdad que la Asamblea hace ley por sí ante sí, con carácter de urgencia, y no le consulta a nadie. Entonces ese es el problema, ¿verdad? La situación que no se nos escucha, reitero. Muchísimas gracias, Pablito. Esperamos poder continuar con tu presencia en otras ediciones de Acción 10 de la Mañana. Ahora yo le doy traslado a Daniela Rodríguez Morazán, que está muy bien acompañada. Muy buenos días, Daniela. Gracias.